En el municipio de Montebello nos hemos dado cuenta que los empresarios del café buscan darle un valor agregado, algo innovador. En el anterior video mostramos la historia de Doña Gilma. Ella busca con el café darle algo distinto, agregarle por ejemplo limón, mandarina, naranja. Y hoy nos encontramos con Viviana, quien también busca que acompañemos el café con galletas de café. Viviana, cuéntenos un poquito acerca de su emprendimiento de café. ¿Hace cuánto lo tienen? ¿Por qué se caracteriza su café? Bueno, buenas tardes, bienvenidos a Café Cabañuela. Somos un emprendimiento de acá, nativo de Montebello. Estamos ubicados en la vereda Gexemaní. Nuestro emprendimiento es un emprendimiento familiar. Buscamos café de especialidad, café de altura. Nuestro café es una variedad castillo, un proceso lavado, una fermentación alta. Con él tenemos varios acompañantes, como es las galletitas, que son también muy artesanales, de café. Tenemos una miel. Qué pena, me comentaba que las galletas son vegetarianas. Son veganas. Las galletas son veganas, no contienen gluten y por ende tampoco tienen azúcar. Es un muy buen acompañante para el café. Y pues nos ayudan a que las personas disfruten mucho más de nuestro café de altura, café de especialidad. Me comentaba que este café lo comercializan en todas partes. No únicamente lo consumen las personas de Montebello, sino que están por fuera. Sí, en este momento, pues acá en Montebello lo puedes encontrar en la papelería Neblina. John Freddy Bedoya, que él también lo distribuye. En Medellín tenemos varias tiendas que ya trabajan con el café de base en el poblado, varias en Intagüí. Y tenemos mucho cliente ya que vamos y lo visitamos. Él nos llama y servicio a domicilio y le entregamos nuestro café. Viviana, usted es emprendedora del café. ¿Qué recomendaciones le da para una persona que esté empezando en ese mundo? El café es amor, es arte, es uno encontrar como esa cultura, encontrar ese amor en cada grano, en su olor, en su aroma. Es degustar un buen café, pero sin azúcar. ¿Qué ha sido lo más complicado en todo este proceso de emprender? No, yo digo que uno mismo es el que se pone los límites. Y en este caso nosotros, pues no, es salir adelante, querer que las cosas se hagan realidad y querer que lo imposible se haga posible. ¿Cuál cree que es la experiencia que se lleva una persona que consuma cabañuelas? La experiencia, sí, es el momento que se le hace la preparación acá frente al consumidor, su aroma, su sabor y pues yo digo que es el amor con el que nosotros hemos trabajado este proyecto y pues que lo sacamos adelante en conjunto con la familia. Viviana, me estabas comentando también sobre estos otros productos alternos al café. Sí, claro, esta miel que ven acá es una miel de un apicultor del municipio de Santa Bárbara. En este momento pues la tenemos, nosotros salimos con ella a las ferias para que también el que tiene su emprendimiento pueda irse dando a conocer y ha tenido buena acogida. Esa combinación de miel con café, con café, galletas, ha gustado mucho. Bueno, hay que probarla entonces, Viviana, muchas gracias. A ustedes por venir acá y visitar a Café Cabaño de la Segura. Muchas gracias.